Ante alerta global del coronavirus, los centros de estudios superiores miembros del Consejo Superior de Universidades Privadas mantienen campañas de prevención con los estudiantes. Este proceso que se está dando con el tema del coronavirus puede ser un proceso que puede afectar también a las universidades como ha pasado en tiempos anteriores, porque todavía no se ha reportado un caso, ¿verdad? Pero entonces las universidades lo que estamos haciendo es fundamentalmente haciéndole a los estudiantes presentándoles videos de la forma en que hay que prevenir, o sea, medidas preventivas del problema de la infección del coronavirus dándole videos educativos, también se les está presentando en la publicidad, ¿verdad? En murales, se están tomando medidas en los servicios higiénicos, se están tomando medidas de ponerles también a los estudiantes el gel para que puedan, este, ellos lavarse con gel las manos. Hay muchas otras cosas que también recomiendan, ¿verdad? Como el saludo, bueno, aquí el saludo tradicional, ¿verdad? Es dar un beso o dar la mano, entonces ahora ya es prohibido eso, y ahora dicen el codo, no sé qué cosa. Esperemos, sí, como todavía no hay un caso, ¿verdad? Que todas estas medidas preventivas puedan ayudar. Bermúdez indica que las universidades están tratando de adaptarse con los sistemas de educación en línea ante eventual suspensión de clases presenciales por la pandemia. Ahora, como te comentaba, el proceso todo de abril, ¿verdad?, que se pasó, alertó a las universidades que teníamos que buscar cómo desarrollar plataformas para la educación en línea. Algunas universidades ya han estado, desde abril, ¿verdad?, iniciaron esos procesos, y en estos momentos, pues, creo que están tratando de poder adaptarse también a los sistemas de educación en línea. Porque ya hemos visto que sí, también es factible que vos puedas establecer una educación en línea en la medida que vayas educando a tus docentes, en la medida que vayas educando a los estudiantes, y que los estudiantes vayan buscando el mecanismo, ¿verdad?, y la plataforma ideal para que ellos puedan tener las clases del profesor a través de la red. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.